el cuarto día comiendo ya las vacas pechas ya poco a poco van realizando nada más que hoy nos hace falta una que la verdad no bajó el torito pues ya mejorando la chaparra mejorando y aquí están nos hace falta una pues esperamos que venga para que pueda comer también así que el silo de maíz lo mejor para qué puedan este recuperarse torito está golpeado pues por ha bajado de peso por eso se ve así pero cuando estaba en su mejor momento ahí está el pie dañado este era un ejemplar que prometía mucho esperamos recuperarlo ya el invierno ya está yendo ya tenemos cultivo de plátano y guineo manzano y tenemos sembrado maíz y osorgo para el verano pero la lluvia el temporal todavía nos acompaña pero aquí estamos ya está yendo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, compartanlo, hasta la próxima.